Canal 6 TV El objetivo de la nueva administración en Ixtapaluca en temas como los panteones es regular la ley de salud en el Estado de México para respetar normas de sanidad y funcionamiento óptimo de los camposantos. Es por eso que la jefatura de panteones estará al alcance de la ciudadanía. Se estaban haciendo los trámites en el casco de San Buenaventura, pero yo creo que ya era necesario que se simplificaran algunas cuestiones y entre esas, pues es de que sea más fácil para los ciudadanos hacer este tipo de movimientos. Tan así que a partir de la semana anterior ya tenemos un espacio en el edificio de la Presidencia Municipal, en la parte baja. Entonces, pues esto ha ayudado para que de alguna forma se agilicen los trámites que hace la gente. Los ixtapaluquenses podrán realizar trámites a la brevedad, mismos que les permitirán realizar el pago de refrendo por el uso de un lugar con un costo de 102 pesos. Principalmente es el de inhumación, es el principal, de que la gente viene a solicitar el espacio para sepultar a algún familiar, a un ser querido. Entonces, ese es uno de los trámites. El otro que no es muy continuo, pues es la exhumación. Y pues ya también se incluye en este trienio el trámite para jardineras y de alguna forma, pues también de mantenimiento. Dichos trámites se pueden realizar de lunes a sábado en el primer piso del Palacio Municipal. Horarios de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde y sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Pero bueno, de alguna manera, pues estamos nosotros de 24 horas porque pues esto no tiene un horario en específico cuando se requiere. En cuanto a las peticiones por parte de la ciudadanía por las condiciones en las que se encuentran dos de los panteones principales del municipio, autoridades aseguran estar tomando medidas para resolver la problemática. Prácticamente son todos los que están más deteriorados y pues el gobierno municipal, la presidenta, está muy interesada en tratar de remediar esa situación. Todas, definitivamente todas las áreas está ella muy al pendiente, pero bueno, en el caso acá de los panteones que están deteriorados, pues sí están tomando en cuenta para que se pueda rehabilitar o hacer lo que se tenga que corregir. Sin embargo, el incremento de la población exige que a la brevedad se habiliten nuevos espacios debido a que los panteones existentes están saturados. Con información de David Camargo, reportó para Canal 6, Victoria Romero.